Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo de Surviland 3 Y bueno chicos, antes de no les voy a pedir una meta de 1000 likes para más Surviland 3 Porque sé que es una serie que os encanta Y bueno, os tengo que comentar un par de cosillas, ¿vale? Y bueno, antes de nada, pues bueno, vamos a ir para allá, ¿vale? Para la casa, yo que sé, para allá mismo, ¿vale? A ver qué hay, que nos depara el destino Y bueno, tenía que comentaros un poquito porque he estado así un pelín inactivo, ¿vale? Por cierto, estamos con Nachete, no sé si lo he presentado, pero bueno Ah, no, 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 me has presentado, pero me presento yo Hola, soy Nachete Bueno, ya te conocen, men, eres más viejo en el canal que hasta yo O sea, así que silence Y mira que eres viejo, vale Espera este men, encima me llama viejo, ¿sabes? El de la noche de mierda, tío No, no, por favor, por favor Pinche moco, tío, que te reviento Bueno chicos, pues principalmente está un pelín inactivo en Surviland, como ya sabéis Por, eh, bueno, no tenía nada, o sea, literalmente Y me ha dado mucha pereza volver a recoger las cosas Total, que me he hecho unos cofres, me hice unos cofres secretos Me empecé a picar, a picar, a picar, a picar Pues por las noches, así cuando no había nadie Y, tachán, me he hecho una casa, ¿vale? Wow Eh, me he hecho una casa que a mi opinión está bastante guapa No sé, ¿tú qué dices, Nacho? ¿Te mola mi nueva casa? A mí me gusta, pero no es una casa como tal Espera, spoiler No es una casa exacto, no es una casa como tal Tal cual, chicos Así que, bueno, Nacho, tú que ya la has visto, ¿vale? Sí Quiero que tú me hagas de guía por mi propia casa ¿Lo ves bien? ¿Te hago de guía? Bueno, eso es una tarea bastante complicada, ¿eh, compañero? Tiene que ser un honor, men Un honor, por supuesto Mira, por aquí vemos el pene de Surviland Aquí tenemos lava Delicioso No sé, tío Vale, continuamos Aquí tienes el porta... Ah, vale, que es solo de tu casa o de todo Surviland De mi casa, genio, de mi casa Ah Hombre, a ver, es un vídeo enseñando mi nueva casa Así que, bueno, la vamos a ver así un pelín por fuera A ver qué opina la gente Por aquí tenemos un pedazo puente Y allí, como veis, hay un pedazo dragón Exactamente El terreno entero lo acabó allanando el admin Porque dijo, o sea, el admin del server Dijo, oye, tío Tenéis esto hecho mierda A ver si lo arregláis ya Y pues dijo, pues venga, os lo aliso yo Así que, bueno, nos lo aliso Y ha quedado tal que así Un dragoncito Me he pegado horas Y horas Y horas Construyendo esto Sobre todo para los materiales Que no veas tú Lo jodido... Bueno, no son jodidos, ¿vale? Realmente son piedras Así que es fácil Pero... Que ha llevado su rato, la verdad Y la verdad es que estoy orgulloso del resultado Porque, no sé No es tan... No es la típica casa, ¿no? No es ni... Ni yo qué sé Ni la mierdicasa de Nick, por ejemplo O sea, lo comparas con mi castillo Y es que... Bueno, no es un castillo O sea Es que ahora mismo no es ni un castillo Es un... Vivo en un puto dragón Es que es la polla O sea Vale ¿Dónde estás, Nacho? Estoy aquí Por cierto Ahora con el rollo del Pokémon GO El... El castillo este Bueno, el castillo del dragón Me parece a un Pokémon No sé si sabéis que... ¿Quién es Lapras? El que tiene la lepra No, Lapras, tío ¿Pero es de la primera generación? ¿De qué generación es ese? Yo que sé La generación Es un Pokémon Yo que sé, men Va, pues venga Vamos a presentar Enseña mi casa, tío Tienes que hacerme de guía Yo te sigo Vale, compañero Por aquí tenemos... ¿Quién vive ahí? Vivo yo Por aquí tenemos un puente Estupendamente hecho Con ladrillos del inframundo Antorchas bien puestas Hombre De manera simétrica, eh Todas, todas, todas Y por aquí tenemos un espacio Hecho para enanos Como nosotros Bueno, bueno Enano es tú Genio No, no, no Enano Yo no soy un enano, tío ¿Cómo que no? Enano es Julián Vale, por aquí tenemos... Eh... Hola, esto no lo había visto Pero parece que aquí Vas a hacer unas salas, ¿no? ¡No, no! ¡Hijo de puta, tío! Siempre se libra ¡Qué fringado! ¿Pero cómo coño te has librao? Yo qué sé Yo he ido caminando, tío No tiene sentido, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fringado! Pues nada Me he quedado sin trampa, ¿sabes? Te juro que Ni lo había visto, ¿eh? Iba preocupándome por hacer El tour de la puta casa Tío Qué puto En serio Qué cabrón Pues no iba yo con cosas, eh Yo me piro de aquí Que anda que no llevo cosas ¿De dónde? Pues espérate Que no he enseñado la parte secreta ¿Cuál? Ven, mira A ver No me caigo, ¿no? No ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde, dónde? Que es que tengo armadura, tío No, por favor, no Tú tienes que morir ya, tío Ya estás o no, ¿sabes? Para, 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 para Me voy Venga, a ver a dónde sales Sal si quieres Sal si tienes un par de huevos ¿Por dónde se sale? Por aquí Me voy Por aquí, ¿no? ¿Qué dices? No funciona, tío Pero qué puta mierda es esta ¡Ah! ¡No! Espera, que me salvo, que me salvo, que me salvo No me lo creo No me lo creo, tío No se puede ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡No! ¡Deja de bastear! No me lo creo No No, tío No vale, tío No funciona Y le hago funcionar yo Es que soy imbécil ¿Qué pasa, Nacho? No sé, tío ¿Tú has visto lo que llevaba? No, poca cosa, ¿no? ¿Poca cosa? Full diamante, iba, chaval Ibas Con mi... Con mi... Con mi... Con mi espada Con mi pico Con la armadura completa, encantada Bueno, chicos Esto es una advertencia Quien entra en el dragón No sale del dragón ¿Vale? Así Ya está Que vale que... Que vale... No, no, no Vale que tú veas las trampas Pero fíjate Tú habías visto la trampa Y al final te has caído por torpe Es la maldición del dragón O sea... Tal cual, tío Y es que mira que pasé veces Porque es una mierda de trampa, tío Todo hay que decirlo A ver, me ha salido mal, la verdad La he hecho así en plan... Antes la he hecho rápido y mal Y pues ha quedado lo que ha quedado Pero creo que tus cosas seguían ahí, ¿eh? Sí, una polla como una olla Van a estar ahí Mira Mira No, no hay nada, tío Que cabrón Pobre hombre Me da pena Va, venga Voy a colocar esto Y le vamos a enseñar ya por fin Lo que viene a ser Ah, no me sale Lo que viene a ser No me sale, tío La zona secreta, ¿vale? Porque Nacho Yo soy una persona a la que me fío Y creo que los suscriptores Tampoco me vais a hacer capullines Y me vais a hacer la vendida Ah, que tienes una zona secreta Sí, tengo una zona secreta Anda Entonces lo podemos utilizar eso Para las alcantarillas esas ¿No? Evidentemente, men ¿Yo cómo paso por aquí, tío? Por debajo, güey ¿Por debajo? Venga, que esto no funciona así, total Hijo de puta Pero es que como dueño ¿Cómo coño lo haces? ¿Cómo lo haces, capullo? Yo sé, tío Soy una vaca ¿No me ves? No, en verdad no tengo zona secreta Solo para ¿Qué dices, tío? Pues hazte una secreta La haré, la haré La haré Pero qué cabrón Nunca caes, tío Claro que no Si es que es una mierda de trampa, tío No, no, no Pero tal cual Se me da de pena ¡Madre mía, por favor! Venga, ya, tío Es que hasta Nacho se libra de las... ¡Oh, no, 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 no! Pringao Y muere de la caída Es de la caída, tío Es que no me lo creo ¿Qué puta mierda de trampa es esta, chicos? No, no sé Pero me... He caído dos veces No sé O sea, bueno Has caído, ¿sabes? O sea, tan mierda de trampa No era Entonces, chicos Esta es la nueva casa, ¿vale? Básicamente quería enseñárosla Y bueno También aquí tenemos la casa de Lorena ¿Vale? Que básicamente un día cogí y me aburrí ¿Vale? O sea, al pillar tanto, tanto, tanto material Porque al principio Iba a ser de esta madera oscura el puente Al final lo decidí hacer del infierno ¿Vale? En un principio iba a ser de esa madera Y dije Oye, Lorena Me aburro Tu casa O sea, la casa que tenía No molaba mucho La verdad Era así como muy cuadrada Muy almacén Y eso, ¿sabes? O sea ¿Sabes lo que te digo, no, Nacho? Sí, pero no hace falta que me pegues Para que... En plan así como de pie No me molaba Como estaba quedando, ¿no? Porque además la estaba ayudando yo A hacer esa casa Y le cogí y le dije Oye, Lorena Empezamos una casa de cero Y pues le ayudé a hacer esta O sea que... Bueno Hicimos esta Y ha quedado, la verdad Bastante chula Estoy contento con ambos resultados Y también Arreglamos la casa de Nacho ¿Vale? O sea, la casa de Nacho ya está Totalmente arreglada Porque sé que, chicos Muchas veces decís ahora mismo Oye, Dagar Han aspetado todas las cosas a Nacho Y... Las cosas se las voy a devolver ¿Vale? Porque, de hecho Yo no mataría a Nachete ¿Vale? ¿Qué coño estos no atacan? Se han quedado... Mira, sí, sí, sí ¿Para qué hablo? ¡Ulo, ulo! ¿Para qué hablas? Ahora vienen a por mí De hecho Yo no... Por así decirlo Trolearía a Nacho Si no tuviera... Pues nada que... Nada que devolverle O sea que... Creo que me entiende la gente ¿No? Supongo No, no Eso no No, no, no Comida, comida, comida Para el perro Para el perro ¡Oh, caiga, caiga, caiga! Está muerto Revive, revive, revive ¡Sí! Amigo Amigo O sea, va a morir... Va a sobrevivir el perro para... O sea, vas a morir tú Para que viva el perro Amigo No O sea, está muriendo, ¿eh? Se muere, se muere No, amigo, no No, no, no Mi perro, no, mi perro No, por favor No, por favor ¿Pero cómo no me vives? No, me he quedado sin comida Me he quedado sin comida ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo protejo yo No No mueras Tú eres mi amigo Si no me mires con esa cara No, no, no Qué mono Qué mono Me lo como Me lo como ¡No! Yo sí que me lo como a la parrilla ¡No! No tenía nombre Pero iba a ser el mejor de todos Tranquilo, Nacho Yo te consigo un perro, ¿vale? Y lo voy a llamar Eustaquio al perro ¿Eustaquio? Sí Pero quieres salir por la puta puerta Pero qué... Y ahí con las puertas, tío Tienes un problema con las puertas ¿Y tú con los cristales? Qué vas, qué mola, tío Salir por los cristales, ¿sabes? Queda tan en plan alocado Mira, tío Aquí hay un perro en el spawn Y lleva mucho tiempo, ¿sabes? ¿Me lo puedo quedar para mí? No sé, tal vez A ver Bueno, no Está pillado, ¿eh? Tiene novio o lo que sea ¿Y para qué le das de comer, tío? No sé ¿Come mejor el perro que yo? Pues sí Tú ni siquiera comes Por eso Espérate No sé si por la ladera de Tomi o por algún lado Tío, había perros O sea, me suena a mí que había algún lobito por aquí Tío, quiero un lobo Yo quiero mi lobo Me voy a montar una jauría Abajo, tío Una jauría Muchos lobos Ya, ya sé Pero, ¿me quieres dejar de quemar? ¿Me? Mira, aquí hay un lobo Para mí, para mí, para mí No, pero cámelo a mí ¡Ay, hijo fruta! Ya la liaste, güey Mira los pollos Hola, pollos ¿Queréis que os de polla? Vale, voy a salir Tío, pero Nacho, quítate del medio No puedo salir Que me he quemado a los pollos Los sacrifico, eh ¡Hala! Ya la ha liado, tío, el Nacho Pero los pollos estos son de alguien Hombre, no lo sé Digo yo que si estaban ahí todos encerrados Los tenía cautivos, tío Esto es maltrato animal A ver que si me sigo mi lobito, tío Toma, ya tengo lobito ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué cuqui! Es que es cuqui, eh ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Nacho, es mi perro, no el tuyo Déjame, hombre, que le estoy acariciando ¡A-cuchicu-chicu-chicu! No te vayas, no te vayas ¡No te vayas, hombre! Y te voy a dar con el tinte rojo Para que se vea que... Ah, bueno, si ya tiene tinte rojo ¡Qué crack! ¡A-cuchicu! ¡Cuidado, hombre, lobo, Nacho! Yo más bonito ¿Dónde? ¡A-cuchicu-chicu! Deja a mi perro en paz, tío ¡Ay, por favor! Deja a mi perra casa, XD Oye, ¿dónde está mi perro? No sé, no sale de P ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está abandonando, güey Que no va contigo, tío Que no va contigo, ¿por qué, eh? ¿What? ¿Pero qué coño? A ver si se teletransporta, tío ¡Que se ha quedado bugueado! Nada, pues ya me he quedado sin perro, ¿sabes? ¡Que se ha quedado bugueado! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está mirando al suelo! ¡Míralo! ¿En serio se ha quedado bugueado? ¡Que sí! ¡Míralo! Ven ¿Qué haces, tío? ¿Qué hago de qué? Que vengas, tío ¿No ves el lobo? No, mira, ya he venido aquí, ya he venido aquí, eh ¿Dónde? Si se lo veo ahí, tío ¿Hay dos o qué, tío? What the fuck ¿Hay dos? Sí, mira, aquí tengo uno Mira, ven, ven, ven ¿Dónde hay uno? Aquí, tío ¡No! ¡No! ¡Esa es nueva! ¿Pero y el lobo? Ah, sí, sí Se quedará por ahí bugueado, tío No, pero se ha bugueado, ¿en serio? Sí, tal cual Yo pienso que era un truco de magia tuyo de esos, tío ¿Qué va, tío? Se ha bugueado Es que eres mago En serio, en serio se me ha bugueado el puto perro Que sí, mira, ven Que soy un malteo pringao, eh ¡Ay, qué chico, chico! Se ha quedado en plan rayado mirando al infinito ¿Por qué no te mueves, pequeño? ¿Por qué no te mueves? ¡Qué hijo de su madre, Nacho! Mira, ahora ya se mueve, ¿ves? Te lo he revivido, tío Se ha quedado en plan rayado, eh ¡Sí, míralo! Ahora, ahora, ya va contigo, te salva Mira, mira Ahora me está intentando ayudar Oye, ¿aco chico? ¿Aco chico qué pasa si pego a tu dueño? ¿Qué pasa si pego a tu dueño? ¿Me atacas? Eso pasa Ahora sí Ahora ya me sigue No, que sigue sin seguirme Pero se ha hijo de su madre, este perro Pero no, 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 no Aunque sea me lo llevo yo en adopción, tío ¿Qué va, qué va, qué va? Este perro es mío ¿Pero qué nombre le vas a poner? Eh... Ignaciete HD Yo voto por ponerle Flasito Flasito Qué sensuadonito ¡Ay, Flasito! ¡Ay, Flasito! ¡Ay, Flasito! Es que dato raro, ¿no? Flasito Pues bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí, ¿vale? Porque ya estamos en plan... Desvariando mucho, ¿vale? Se nos va la maldita Oye, la verdad es que espero que os lo hayáis pasado bien Como veis, es una trampa de mierda lo que he hecho hoy Pero... La verdad que... Es efectiva, ¿sabes? Por lo menos la acabo matando ¿Se han hecho cuatro veces? Eh, ya funciona el perro ¿Ya? ¿Ya funciona? Sí, se ha hecho temer Como si funcionase Se ha estropeado el perro A ver si me sigue, tío A ver si me sigue Mira, mira, ahora sí que me sigue Ahora ya funciona Mira, mira, hombre Este es mi buen doggy, tío Que se llama Flasito Ahí, Flasito A la vamos Flasito Oye, que a lo mejor se cae por ahí, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo No se va a caer ¿Dónde está el perro? Aquí Aquí Espera, 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 espera ¿Qué pasa? ¡Al ataque! Tonto No puede ser, tío Va a llegar antes No, ahora sí que no se teletransporta Me cago en el perro, tío No te quiere, tío Este es el karma Pues nada, chicos A ver si podemos llegar a los mil likes Para más Surviland Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Y seguirme en mi Twitter Dagar64x Y bueno, Instagram igual Snapchat igual Todo es igual, ¿vale? Me copio de mí mismo ¡Chao! 15 minutos